Vamos a bailar Para todos esos bailadores En esta tarde Queremos ver esa pista llena Y queremos rápidamente ¡Hey! ¡Encierto de soja! Pon las voces Astronoma ¿Papá? Tapatí ¡Pamá! ¡Paloma larga! ¡Pamá! Baila paloma, baila paloma, baila paloma Paloma, paloma Robin Revilla Y así se baila Y ha llegado la hora, ha llegado la hora, chingüengüenchón La hora cuchicuchi, la hora quítate, quítate que ahí te voy Quieren ver tanguita, quieren ver tanguita, nalguita Entonces qué chingados quieren Arriba las chicas guapas Fíjate que me han dicho que las poblanas son muy bonitas Y sí lo estoy corroborando Lástima que aquí hay pura de Tlaxcala Y tenemos en el carril número uno Perfilándose Echándole muchas ganitas Al rey de las negras, de las prietas Y una que otra Colorado Colorado El es El es Emanuel Zendejas El Chini Fuerte el aplauso para el Chini Manitas Entre más manitas, menos ropa El Chini ¿Qué pasó con esas manos, chingao? La tropical caliente El grito de las chicas guapas Y les vamos a presentar Al galán de galanes Carlitos Y baila Así Palmas arriba Palmas arriba Lavitas y caballeros Muchísimas gracias Así nos despedimos Estuvimos muy contentos La pasamos muy bien Lo que nosotros sentimos Lo decimos En una sola palabra Mil gracias Dos mil gracias Haga un saludo para todos los grupos Músicos Poblanos Unidos Fuerte el aplauso Que también estuvieron de organizadores Por favor Y que nos han invitado A lo largo de este año Verdad El año pasado Mejor dicho A todos los eventos Y este Llámese al video A todos los grupos Que están participando aquí Un saludo Un aplauso Para todos ellos Que son muchos Fuerte el aplauso Y para la Patrona De Camachalco La Patrona Tepeaja Si está bien dicho Radio Es que no escucho todo Pero es Radio La Patrona Tepeaja La Patrona Y Tepeaja El saludo Claro que sí Y Producciones Amaro Gracias Ahí está el saludo Y para los amigos De Mixteer Ya nos vamos Y vamos a pedirle A Papito Dios Que nos ayude Para que todos los centros De trabajo El Trópico El Country El Tecate Calle 11 Todos y todos Aquellos salones Que ahorita Desgraciadamente No están funcionando Ojalá que en este mes De octubre Ya empiecen A funcionar Para que Todos nosotros Los músicos Tengamos un lugar Para ganarnos El pan de cada día Y bueno Cuídense Ya vi que la sana distancia Les vale madre Pero cuídense Ya nos vamos Ya nos fuimos Ya no estamos aquí Suena Tepidón Ahorita va a ser La tropical caliente Allá va Siempre lleve Más abajo Pa' que será La paloma Paloma La paloma